¿Qué onda gente de Planeta Guru? Bienvenidos a un nuevo video acá desde la Argentina, Game Show 2018. ¿Qué trajo Nintendo? Nintendo trajo Mario Tennis Ace, también trajo el Super Mario Party, también trajo en exclusiva la demo que estuvo en L3, de nada más ni menos que el Ultimate Super Smash Bros, que está tremendo para jugarlo, y por último tenemos el Mario Kart 8 de Lux para Nintendo Switch. Y bueno, dentro de todas las cosas, tenemos FIFA 19, y la verdad Nintendo se puso la 10 en este Argentina Game Show. Pueden dejar un like y compartir el video, comentar acá abajo qué les pareció, y nos vemos en el próximo video. Chau chau.